Elementos de la Policía Federal confiscaron 38.500 kilogramos de la droga conocida como cristal en el marco del operativo Titán en la estación Aeropuerto Tijuana en el área de paquetería mediante la inspección de rayos X fue que se logró detectar que dentro de los recipientes contenía el enervante. El enervante fue localizado en el interior de cinco cubetas embaladas con plástico, champú y papel metálico para disminuir su detección. Sin embargo, al pasar por el puesto de revisión los agentes detectaron un compartimiento sospechoso por lo que procedieron a una revisión más minuciosa, encontrando el enervante al interior el cual coincidía plenamente con las características del cristal. La droga venía procedente de Culiacán, Sinaloa, con destino a la ciudad de Tijuana. Del remitente no se dieron detalles, solamente se procedió al aseguramiento del enervante. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.